La valoración de los datos que hemos conocido en la mañana de hoy relativos al paro registrado en el mes de julio, de los cuales la Junta de Castilla y León, yo creo que en la misma línea de lo que venimos haciendo estos meses anteriores, tenemos que hacer una valoración positiva, pero positiva desde la prudencia. Positiva siempre decimos que cuando hay una reducción del número de desempleados, en sí mismo el dato es bueno, por tal, pues tenemos que hacer esa valoración. Han sido casi 17.000 los parados que han abandonado las listas de desempleo, 16.700 en concreto, de los cuales 500 en el último mes, y además un número de parados que han abandonado esta lista que viene a coincidir prácticamente con el número de nuevos afiliados a la seguridad social durante el último año. 16.700 parados menos, 16.400 nuevos afiliados a la seguridad social, con lo cual es un empleo real en este caso de los que no han abandonado las listas de desempleo. Lo siempre decimos que es positivo, positivo también porque va en la línea con los datos que hemos conocido de la EPA del segundo trimestre, las hemos conocido la semana pasada, en concreto el mismo jueves, teníamos estos datos, en los cuales se pone de manifiesto que el número de ocupados está ya en los 975.000, luego nos estamos aproximando cada vez más esa cifra del millón de ocupados que nos habíamos marcado para toda la legislatura, y además con una tasa de paro que está ya en el entorno del 14%, casi tres puntos por debajo de la media nacional. Esa es la valoración que estamos haciendo. En línea yo creo que con los datos en los que se pone de manifiesto que ya son cuatro los años que de modo ininterrumpido acabamos un mes de julio con menos desempleados de como habíamos empezado el año anterior. Esto significa que prácticamente ya 72.000 personas en estos últimos cuatro años han abandonado esa condición de desempleados. Luego, del incremento de desempleo que se produce en los peores años de la crisis, prácticamente el 60% ya se ha recuperado, un 57% en este momento se ha recuperado y estamos, por tanto, en una línea bastante adecuada. Ha habido un descenso de número de parados en todas las provincias, ha habido en todos los sectores, ha habido también en todos los tramos de edad, entre hombres y mujeres, y quizás aquí detenernos, como siempre hacemos en el colectivo de jóvenes, porque para nosotros es un colectivo en el que hacemos siempre un especial seguimiento, los menores de 25 años, en los que hemos observado que si con carácter general en este último año del total de parados, uno de cada diez han abandonado esta condición, cuando hablamos de jóvenes prácticamente doblamos esta velocidad y es casi uno de cada seis. Lo estamos viendo en un camino, una senda bastante adecuada, decíamos, es positivo, pero prudente. No podemos olvidarnos y esa es nuestra obligación como gobierno regional, y además como uno de los actores que estamos trabajando en materia de desempleo, el que todavía hay más de 155.000 castellanos y leoneses que quieren trabajar y que no pueden. Ellos nos debemos, tenemos que seguir trabajando y esa tiene que ser nuestra mayor preocupación. Y junto a esta prudencia que manifestamos también en el tema del número todavía de 155.000 desempleados, pues este mes en concreto sí que queremos hacer también un mayor seguimiento a los datos del desempleo con carácter intermensual. Siempre nosotros damos las tendencias, pero cuando la tendencia tiene algún matiz, que creemos que requiere una observación, pues lo hacemos. Ha habido un menor descenso en el mes de julio respecto a otros julios de otros años en Castilla y León, y creemos que esto es debido fundamentalmente a un comportamiento que hubo extraordinario en el mes de junio. El mes pasado ha habido un comportamiento extraordinario de descenso del paro. Se descendió casi 6 puntos, frente a una media por debajo de los 3 puntos a nivel nacional, luego muy fuerte además, y esto lo que nos indica es que muchas de las decisiones de contratación, sobre todo en el sector de servicios, el mes pasado se anticiparon. Fundamentalmente también por las propias condiciones climatológicas tan favorables que hubo, por lo tanto no han tenido incidencia en este año, unido a otro aspecto que no podemos desconocer, y es que los presupuestos generales, tanto los del Estado como los de la Junta de Castilla y León, se han aprobado prácticamente a mitad de año, nuestros condicionados por el Estado, y esto hace que muchas de las medidas que instrumentamos, implementamos a través de las políticas activas de empleo, que pactamos en el diálogo social, y que suelen tener normalmente esa incidencia más importante en el segundo trimestre del año, este año, este 2017, lo va a tener de un modo mucho más escalonado a lo largo del segundo semestre, y por tanto creemos que va a tener también, bueno, por su repercusión en los próximos meses. Y todo lo anterior, pues unido a un hecho que se sigue por tres veces, esperemos que sea el único año y que no sea habitual, que es el tema de la sequía, las condiciones climatológicas y la cosecha que ha habido, pues bastante desfavorable, que tiene una incidencia muy directa en el sector agrícola, en Castilla y León tiene una importancia, tiene un peso importante, y por tanto traen en el resto de los sectores. La valoración positiva, valoración desde la prudencia, y un aspecto que también queríamos destacar desde el punto de vista ya de la calidad en el empleo. El aspecto cuantitativo, creemos que está llevando una senda adecuada, se está reduciendo prácticamente a lo que es dos dígitos, dos cifras por año, en el entorno al 10%, luego es una disminución del paro, un incremento del empleo importante, y creemos que nos tenemos que centrar a partir de ahora, como no puede ser de otro modo, en un empleo de calidad, de cada vez mayor calidad. Un empleo que tiene que ser más estable, un empleo mejor remunerado, un empleo que genere derechos, etc. Y en el cual, en esta lucha por el empleo de calidad, en esta búsqueda del empleo de calidad, pues si no de alguna, tiene un papel muy importante los agentes económicos y sociales, ese pacto salarial que esperemos que se pueda firmar al final, aunque en este momento, bueno, pues tenemos dudas, pero en el que la Junta de Castilla y León también está apostando en sus distintas políticas, con los sindicatos y con la patronal en la estrategia de empleo. Y unos datos que sí que quiero poner de manifiesto, porque en el día de hoy hemos visto que el total de contratos de carácter indefinido que se han firmado en Castilla y León en el mes de julio, pues representan en el entorno al 7%, que puede parecer una cifra muy pequeña, pero que tenemos que decir que esto supone 6.400 nuevos contratos que se han celebrado en el último año, y que, por tanto, en el último año son más de 75.000 los contratos indefinidos celebrados. El contrato se firma en el indefinido, pues uno no hay cada vez, los contratos temporales, pues desgracia a muchos trabajadores, se ven abocados a la firma de este tipo de contratos varias veces a lo largo del propio mes. Los 75.000 nuevos contratos indefinidos en el último año, significa que de la población asalariada en Castilla y León, 3 de cada 4 personas tiene esta molalidad contractual, es un número, creemos, muy importante, lo tenemos que poner en valor, y sobre todo porque además estamos viendo esas tendencias, que a nosotros nos gusta siempre seguir, y que en el caso de los contratos indefinidos, en el último mes, en Castilla y León, en el último año en Castilla y León, han supuesto un incremento superior al 12%, es un incremento importante, frente a un incremento medio del 10% de media de España. Luego esa es la segunda línea de trabajo en la que tenemos que incidir, en la que vamos a estar muy pendientes, y todo ello ya como conclusión, pues siguiendo nuestras negociaciones, los contactos, un trabajo consensuado, en primer lugar con los agentes económicos y sociales, los agentes del diálogo social, y también, como no puede ser de otro modo, con todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, porque creemos que en materia de empleo nadie sobra, y todos tenemos que estar, yo creo que apostando por el mismo.